Hola, bienvenidos a este reportaje sobre la inauguración de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, una obra que llevaba más de 10 años en construcción y que promete revolucionar el transporte y el turismo en la región. La carretera Oaxaca-Puerto Escondido tiene una longitud de 104 kilómetros y reduce el tiempo de viaje de 6 a 2 horas. Además, cuenta con un diseño moderno y ecológico que respeta el medio ambiente y la cultura de las comunidades indígenas de la zona. Esta obra es parte del Plan de Infraestructura del Gobierno Federal, que busca impulsar el desarrollo económico y social del país, especialmente en el sur y el sureste. Con esta carretera se espera que se sume el flujo de visitantes y de comercio entre Oaxaca y Puerto Escondido, beneficiando a los habitantes de ambos lugares. Así pues, la carretera Oaxaca-Puerto Escondido es un ejemplo de cómo la ingeniería y la política pueden trabajar juntas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Esperemos que hayas disfrutado de este reportaje y pronto puedas recorrer esta nueva ruta. Hasta la próxima.